Presidente del BCN dicta elección inaugural en UNI. En el contexto del 35º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería y el 84º aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, dictó la elección inaugural 2018. Compañero Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, en nombre de nuestra comunidad universitaria, le ofrezco un efusivo agradecimiento por visitar y acompañarnos a nuestra universidad a dictar la elección inaugural UNI 2018, perspectivas económicas de Nicaragua, la economía del conocimiento y su relación con la ingeniería y la arquitectura. El presidente del BCN resaltó lo importante que son las universidades para el crecimiento económico que va de la mano con el desarrollo de la tecnología. Explicó que durante los últimos siete años Nicaragua ha presentado un destacado crecimiento en la región centroamericana. La actividad económica nacional ha venido creciendo de manera robusta a una tasa promedio del Producto Interno Bruto del 5.2% en los últimos siete años. Un elemento determinante ha sido el proceso de inversiones públicas y privadas, destacándose una inversión extranjera directa que supera el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Como resultado de la mejor dinámica, hoy se presentan mayores oportunidades para asegurar una mayor ocupación. Además, mencionó que los sectores económicos que le han dado un impulso a la economía han sido el agrícola, pecuario, pesca y actividades agroindustriales, así como turismo y remesas familiares. La perspectiva es que en los años subsiguientes la economía crezca en un rango de entre 4,5 y 5%. El Producto Interno Bruto se ha ubicado en una nueva tendencia de largo plazo, que podría superar el 5%, pero este es algo que tendría que consolidarse para poderlo asegurar. La actual tendencia positiva de nuestra economía continuará generando bienestar para nuestra población. Finalmente, destacó que Nicaragua se encuentra en una etapa de crecimiento económico acumulativo, un proceso que conduce a un mayor acervo de capital con generación de empleo. Este crecimiento se enfoca en mayores aumentos de la producción de bienes y servicios. El país debe también explorar, generar crecimiento económico mediante el desarrollo del conocimiento y la tecnología, entendido este como las formas, métodos y modos de abordar y resolver problemas mediante el know-how o creatividad en tiempo real. Al finalizar, la UNI entregó una placa de reconocimiento al presidente del BCN por su disertación en la elección inaugural 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!